De creer en ti Gotta have música cristiana Ahora está mejor y más grande que nunca Ábreme la noche y venga a ver Time Life presenta la colección suprema de la música cristiana No puedo imaginarme 26 canciones en 12 CDs por solo $26.99 Estoy enamorada Y te llevas un CD gratis con 14 éxitos más Gracias Señor Toda Llama en los próximos 10 minutos Y te ahorras $10 dólares Luego podrás revisar otros CDs de música cristiana Satisfacción garantizada Llama ahora mismo con tu tarjeta de crédito Y llévate 3 CDs 40 canciones por tan solo $16.99 Solo se aceptan tarjetas de crédito Llama al 1-800-550-512-1212 Para ordenar cada app música en 3 CDs por $19.99 O ordénalo en línea TimeLapespanol.com Slash Musicacristiana